Cocinerio, cocinerio Empieza bien la castellia Tiene el palo de la imperio Y el rojo de la bichuelia Tiene la remera 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 ¿Eh? A lo mejor no pasa Madre mía ¿Qué pasa? Espere, estoy guiñando No, 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 no 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 Hombre Mi amigo el mago Si soy yo Hombre Dame un abrazo Hombre, ¿qué pasa? Estamos bien con cada día Voy a pasar para dentro Voy a pasar para dentro Vamos a ir con cada día, cabrón Ven aquí, ven Ven para dentro, ven Madre mía, qué puta Mira Voy a cerrar la puerta con llave Ya el palo Mira mi sombrero Palo más largo, tú Madre mía, voy a colgarlo aquí y me voy a guiñar Que me estoy guiñando Que se me cae el mojón por el pantalón Carre, carre Carre Que me da la espalda Que me da la espalda Madre mía Ahí va Que me da No